Música ¿Cuál es la línea de afuera? ¿Esta? Vaya, vaya, vaya ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Pira, mira! ¡Vale, vale! ¡Qué bien! ¡Vamos, Soli! ¡Vamos, Soli! ¡Vamos, Soli! ¡Avisto, Autopista! ¡Bien! ¡Vamos, Soli! ¡No! Bien, Álvaro, bien ¡Vete, vete, vete! ¡Venga, Alberto, vamos! ¡Métela! ¡Bien! ¡Entra, Oli! ¡Vale, Otra! ¡La cabeza, eh! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Oli! ¡Vale, Oli! ¡Venga, otra más! ¡Venga, Oli! ¡Vale! ¡Vale, otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ay! ¡Oh! ¡Eso hay que sacarlo! ¡Ay! ¡Eso hay que sacarlo! ¡Oh! ¡Por una vez que pueden llegar! ¡Eso hay que sacarlo! ¡Y te refuerzo! ¡No! ¡Ya está bien! ¡No! ¡Ya está bien! ¡No! ¡No! ¡Por eso! ¡Eso hemos quedado con... ¡Ay! ¡Dios! ¡A ver! ¡A ver! Cuidado, Alvaro. ¡Vamos, Alvaro! ¡Mos gracias! ¡Manda! ¡Hasta la balanza! ¡Vamos! ¡Vamos, Chulo! ¡Meterse! ¡Meterse! ¡Bien! ¡Pero es que escúchame! ¡Es que yo lo tengo que comprobar! ¡Es que es que está bien! ¡Vamos, Alvaro! ¡Vamos, Alvaro! ¡Vamos, Alvaro! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Esto es malo, esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Vamos, José! ¡Vamos, André! ¡Qué bien, José! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien jugada ahora! ¡Bien jugada! ¡Hay que terminar eso! ¡Hay que terminar eso! ¡Eso hay que terminarlo! ¡Eso hay que terminarlo! ¡Abo, Carlos! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Aplausos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡No, no, no! ¡No, se acabamos! ¡Venga, no, estamos! ¡Vamos, Chulaica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Jose! ¡Venga! ¡Venga, Castuña! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡El rebote! ¡El rebote! Te llevas el tiempo, ¿verdad? ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Felipe! ¡Bien, sacado Felipe! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miguelo, Alejandro! ¡Toca, toca! ¡Venga! ¡Vamos, Alejandro! ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga, bien! ¡Ven! ¡Ven! Pensé que quiere tirar... ¡Venga, chulo! ¡Vamos, Lumba! ¡Aplausos! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!